Mi mujer, yo no tomaba, de verdad no tomaba nada, 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 hasta que me casé. ¿Hasta? ¿Y la mujer lo introdujo en el...? No, pero bueno, a mí me gusta mucho el sour, yo hago sour en mi casa. Y mi mujer me dice... Falta de confianza. Me dice, no toméis champaña, pero cuando tomáis champaña te vais muy arriba rápido y después bajáis. ¿Cómo que te vayas arriba? No había habido... No, porque me voy arriba cuando me pongo súper simpático y después me da sueño. Entonces tomaste un sour, pero uno nomás, nomás. ¿Y le haces caso en todo? No, no en todo, pero sí. Yo creo que sí. Es que las cosas que me dicen... No es de calzonudo. Las cosas que me dicen me sirven. O sea, hoy día yo venía... ¿De qué entonces? Eres mejor persona desde que estás con ella. ¿No es de calzonudo? No, es de la convicción de que tenía una mujer bacana al lado que te está potenciando, punto. Si eso no es de calzonudo. Eso es tener los pantalones bien puestos. Pero hay cosas de repente que tú tomas una decisión y dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Sí, o sea... O tú le dices, mi amor, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No, los dos somos de carácter súper fuerte. Porque generalmente cuando yo tomo las decisiones son erróneas. Pero es bastante lucido lo que él dice, porque estadísticamente los hombres viven más y mejor si están en pareja o si están solos. Entonces claramente la mujer es un factor protector. Los hombres que están solos, tienen más accidentes, se emborrachan más, tienen más problemas en el trabajo, tienen más pelea. Sí, claramente él sigue los sabios consejos. O sea, ellos no necesitan, dicen. Sí, no necesitan. Yo no me trago este cuento de Valero de... ¿Qué no le creen, Margarita? No, de que él andaba perdido por la vida y llegó hasta... Dices, Azul, que lo salvó de todo y lo aterrizó y cable a tierra y mar y también, claro. No, algo te pasó a ti. Porque yo creo que hay hombres que dejan pasar a mujeres de la vida porque son ciegos a ellas. Y años después dicen, chuta, esta galla era el descueve y yo la pasé. Igual a uno también le pasa, ¿no es cierto? Obvio. Pero hay un switch que de repente uno cambia, justo capta a esta persona, es capaz de ver como que se escorre el velo y cambia todo. ¿Comparten esa teoría? ¿Te pasó algo que te hiciera click? ¿Que descubriste a esta mujer que finalmente es la que te enrumbó? Yo creo que pasé la etapa de conquistador, que es la etapa como del cazador, que yo le digo, siempre me digo, uno tiene que vivir la etapa del cazador. Porque si tú no la vives y te casas con una mina teniendo miles de sueños y que no hice esto, no hice esto, otro, va a llegar un momento que ella quiere salir a cazar igual. Entonces, y yo no digo que yo no lo vaya a hacer, pero yo hasta ahora no lo he necesitado. Y sé cuándo salir de la zona roja. Mejor que di que no lo vas a hacer. No, 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 pero si comentas... Viene, porque si no, no te van a abrir esta noche en lugar. Devin, yo estas cosas las converso con mi mujer. La pobre niña, Ludmila, te la he pintado como bruja y eres encantadora, le acabas de mandar un mensaje. Ídola, ídola. No, se mandó un mensaje y me puso, está demasiado nervioso, que yo no sé cómo reaccioné, pero me dice, está demasiado nervioso, tienes que jugar más, pásalo bien. ¿Pero qué es lo que te pone el cajador inseguro? Súper inseguro. Ah, ¿viste? Pero algo te pasó a ti en la vida, yo intuyo, después de esta como súper fama... ¿Es que eso fue? Y después lo pediste mucho y de ahí... No, porque piensa que yo hice como, no es que haya hecho un papel, pero yo viví un proceso a los 20 años. A los 20 años, ya tengo 31 años. A los 20 años fue como, recién me encontré así como el gallo bacán, el pendejo de los 15, lo hubiese habido a los 15, nunca lo viví, porque era como estar en la casa, ñoño, me quedaba con los amigos de mi papá. Y me sentí como dueño de Rockstar, o sea, en ese minuto era de verdad, era como el dueño del mundo y me sentí así, fue súper rico. Pero también uno vive todas las tonteras que le pasa a una persona que es pendejo, que come terrores, y el juicio de los demás fue muy duro, fue muy duro. Hasta el día de hoy yo me cuestioné y eso también me sanó de mi mujer, o me sanó de... Claro, es que es un tema de esta dualidad terrible de Valero, porque como dice un filósofo, ser es ser percibido, o sea, al final uno es como te perciben. Por más que trates de proyectar otra imagen, como te venta y fregado. Y yo creo que tú estás tratando de probarle al mundo que tú no eres el que todo el mundo se quedó pegado a Valero, el chico realista. Es que además ha pasado por varias etapas. Le deben proteger a él que le pongan ex chico realista, porque él no es él a eso ahora, digamos. Pero por eso también me cuesta pasarlo bien en un programa, porque con todas las horas estoy pensando, no, no tengo que ser tonteras para que después no me troleen. Yo veo un troleo y me eliminaba antes de Twitter.